¡Un premio! ¡Vengo a recupar este premiocito! ¡Claro que sí! Estoy feliz, emocionada, agradecida. Entonces, pues, nada, esperemos ya poder entrar para poderme explicar de esta noche lo que les gusta. Oye, también es muy bien el concepto y todo. ¡Ey! Ando muy top cocinando, la verdad. Fue un reto muy grande. ¿Y por qué? Pues, la verdad, no sabía cocinar muy bien, pero soy de las personas que cuando decido meterme en un proyecto, decido hacerlo bien y con ganas. Entonces, me puse en clases, súper disciplinada, y la verdad, terminé cocinando muy bien. Hay una rida, ¿no? Una mujer de rida, de retos. Soy una mujer de retos, me encantan aprender cosas nuevas, me encanta siempre estar nutriendo como mi cabeza, y más cuando se trata de un nuevo proyecto, como que me meto muchísimo en el personaje o en el proyecto, en este caso, pues, en la cocinada. Entonces, pues, cuando quieran, les cocino algo bien espectacular. ¿Cuáles son esos alcances en la cocina? O sea, ¿qué fue lo que más me sorprendió encontrar en ti que lo aplicaste en la cocina? El manejo de la presión. ¿Por qué? Porque, hey, tienes el tiempo aquí contándote encima, los chefs, obviamente, salen con unas cosas así de... Van a cocinar, ojo, pata, cola, o sea, riñones, cosas rarísimas, pero, pues, como que a todo tocaba ponerle cabeza fría, respirar y solucionar. Oye, pero para cocinar, también debes de trabajar. ¿Eres el presidente? ¿Sabes que sí? Y más cuando se trata de un reto allí que, pues, no me importa, o sea, yo probé ahí de todo. Entonces, pues, como que soy muy aguerrida. Entonces, a ver, que había que probar el animal que fuera, pues, lo probaba. Lo importante era poder sacar un buen plato y salir. ¿Cuánto parte, como que dices, este, quien lo pruebe, se lo mora? Pues, mira que me tocó corazones, por ejemplo, de cordero. Me quedaron deliciosos. También hice platos espectaculares de mi restaurante, platos veganos. Entonces, también me fue muy bien con la comida vegana. Y otro así bien extraño que me hubiera tocado, intestinos. ¡Ay, muy raro! Sí, cosas raras. ¡Cuy, cuy! También lo tocó. Ahorita mencionábamos esta parte. Eres una mujer aguerrida, eres una mujer que siempre da la cara. Siempre enfrentaste estas declaraciones. ¿En algún momento te llevó a afectar todo esto que se dijo en torno a Gabriel Soto? ¿Qué había sido la tercera discusión? No, para nada, porque sé perfectamente qué sucedió. Éramos grandes compañeros, grandes amigos. Había una relación muy bonita de trabajo. Pues, grabábamos casi que 24-7. O sea, la verdad, las grabaciones ustedes saben lo intensas que son. Entonces, pues, obviamente es muy fácil malinterpretar las cosas. Él fue muy caballero y fue muy detallista, eso sí. Pero de ahí a que hubiera una relación, había un... O sea, sí te llegaba con flores, con patrines como... La verdad, sí. La verdad, sí. Sí, sí, sí me dio florecitas. Era muy especial, pero pues, la verdad, yo estaba buscando una cosa muy diferente para mi vida. O sea, como que siempre he querido tener a una persona sumamente caballerosa, fiel, entregada. Y una persona para mí, ¿verdad? Creo que soy una mujer bastante completa que merece un hombre maravilloso a mi lado. Entonces, fue cierto que... O sea, estos detalles, estos detalles iban con una intención de conquistar. Sí te pretendió. Pues, yo creo que esa pregunta la tiene que hacer a él más que a mí, ¿verdad? Es que no contesta y mira, y tú vas aquí. Pues, miren, yo le voy a decir una cosa. Yo sí recibí flores de él. Es un hombre muy caballeroso, un hombre muy especial. Yo creo y quiero pensar que de pronto era pues porque nos llevamos muy bien, porque le parecía una mujer guapa, pero de ahí a uno dar luz verde como mujer, hay un camino muy largo por recorrer. ¿Llegaron a salir así en plan date? Nunca salimos a ningún lado. Eso sí, pues... ¿Solamente los detalles? Solamente los detalles y las grabaciones. O sea, es que de verdad estábamos grabando todo el tiempo. ¿Hubo besos en las grabaciones? ¡Claro! ¡Muchos besos! ¡Ay, de los personajes! ¡De los personajes! Pues bien, la verdad ni me acuerdo. He besado a tantos hombres en tantas novelas que la verdad uno está pensando en ese momento en la letra, en las cámaras, en los micrófonos, en un montón de cosas, en lugar de estar pensando cómo está besando cada uno de los hombres con los que uno actúa. ¿Oye, Sara? ¿Hay un mensaje a la familia? Porque alguien me cuenta... Ay, chicos, te digo la verdad, yo creo que este tema ya está bastante trillado, ya pasó, ya se cerró, ya les aclaramos todos por todos los lados que no pasó nada. Entonces, yo creo que de ahí para adelante... ¿Y después de...? Bueno, ya, ya pasará en algún momento y como que la relación de amistad es una relación bonita que seguirá, espero siempre me lo toparé en algún momento en otro proyecto y yo la verdad sí quiero no tener malos problemas ni con él ni con nadie. Entonces, pues, a mí me gusta siempre terminar como las relaciones con todos mis compañeros de manera muy amable y muy cordial y muy respetable. Y me parece verlo muy enamorado todavía de Irina, ¿no? Me encanta, me encanta de verdad que puedan tener una relación bonita, espero que se puedan casar. Ando muy desactualizada de todo, la verdad, porque estuve casi seis meses en Colombia trabajando. Entonces, pues, no sé mucho qué ha pasado, pero bueno, pues, espero a él y a todas las parejas, pues, les deseo... ¿Y tú de la muerte mandas? Yo, pues, no, ¿sabes qué no? No ando con pareja. ¿Ando? No, porque, pues, es que mira, seis meses grabando todos los días, cocinando, o sea, hay pretendientes, claro que sí, sería una mentirosa si les dijeron que no. Pero no ando específicamente, pues, como saliendo con alguien, simplemente, pues, viviendo, disfrutando y ahora sí, les quiero decir una cosa, quiero viajar, descansar. Vivir, disfrutar, porque es que llevo toda mi vida trabajando. Y empaté un proyecto con el otro, o sea, la novela de Nicandro con Top Chef, entonces, sí, de verdad, ahora sí necesito un descanso. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos regalas imágenes. Nos regalas imágenes, por favor. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, chicos. Gracias, también.